Se firma ya lo que tiene que ver con el llamado licitación del acueducto metropolitano pero también se firmó muchísimos convenios con intendentes de todos los partidos políticos obras de agua y saneamiento y como lo dijo el gobernador la inversión en agua y saneamiento más importante en la historia de la provincia de Entre Ríos y ese es el objetivo y es lo que nos encomendó el presidente Alberto Fernández y el gobernador, la responsabilidad que nos encomendó es que haya una obra nacional en los 83 municipios, en las 53 comunes y en las 133 juntas de gobierno de la provincia de Entre Ríos Sí, el compromiso entonces del gobierno nacional de a pesar de la pandemia y las dificultades poder seguir, digamos, inaugurando y otorgando obras Sí, la verdad que nosotros, para nosotros, es decir, la pandemia, como lo decía el jefe de gabinete Santiago Cafiero, nosotros cuando asumimos en el ministerio tuvimos que recalcular diríamos todo nuestro objetivo, donde parte de nuestro esfuerzo fue a la infraestructura de salud casi 4.500 nuevas camas de terapia intensiva con respirador en la Argentina que fue lo que permitió, es decir, más allá de la pandemia y más allá del COVID de cómo le afectó a cada persona, donde muchas perdieron la vida pero nunca por falta de infraestructura de salud, ¿no? Y eso es lo importante, eso es la responsabilidad del gobierno Con la bajante del río Paraná, con la pronunciada bajante del río Paraná sabemos que, bueno, se van a realizar obras a corto plazo y también otras que son más estructurales, digamos Elenosa, ¿cómo interviene ahí? Bueno, primero, hoy hay una reunión, esta tarde, más tarde la Secretaría de Recursos Hídricos, en conjunto con nosotros y los intendentes, y todos los intendentes de las localidades que toman el agua, las tomas están en el río Paraná el problema es que las tomas están en el río y es la bajante más grande en la historia de los últimos 100 años y lo que hay que trabajar es en obra de infraestructura como lo va a hacer el intendente de Paraná de la obra de infraestructura para llegar hasta más adentro del río al cauce y nosotros proveer todo lo que son las bombas de captación que tienen un costo enorme y bueno, hay una decisión de trabajar fuertemente en acompañar con esa decisión ¿Han tenido que asistir a otros municipios que también están en la costa del río Paraná? Todos, todos los municipios que están en la costa del Paraná que toman agua del río tienen este problema y esto se va a profundizar a medida que llegue la época estival por eso hay que sumar esfuerzos esfuerzos de los municipios, de los gobiernos provinciales y del gobierno nacional